Una vez más en tomándonos un cafecito y bueno hoy les quiero presentar a una amiga este diseñadora que se llama Pau Carrillo y que la verdad hace cosas increíbles. Hola Ana Pau ¿cómo estás? Muy bien Isabel muchas gracias. A ver Ana Pau, yo sé que estudiaste derecho y el camino te fue llevando a la moda, ¿cómo fue? Si nos platicas un poquito. Pues mira la verdad es que siempre, siempre me ha gustado la moda, la verdad siempre me fijaba en qué venía, en qué se usaba, qué me ponía y una cosa llevó a la otra porque conocí a una persona que ahora trabaja conmigo que necesitaba trabajo, ella, mi marido tiene un colegio y ella fabricaba uniformes para el colegio de mi marido y un día me dijo déjame hacerte algo, mi hijo siempre te veo que estás buscando, que buscas lo diferente, que te gusta, déjame hacerte algo y le dije pues órale, hazme, yo tenía un palazo que me había comprado un día y ya se me estaba deshaciendo de tanto que me lo ponía y le dije hazme este y me lo hizo precioso, me encantó y así me empezó a hacer a mí, yo les empecé hacer a mis hermanas, que tengo dos hermanas y así nos seguimos y entonces yo, ella era la que, pues sí, la que confeccionaba todo, pero yo era la que le decía el cómo. Claro, las ideas. Y entre las dos pues nos complementamos porque ella me tuvo que enseñar a mí porque yo no tenía idea del diseño ni de nada. Mira y ahora tan famosa, ahora dime, ¿en qué te inspiras? Pues mira, la verdad es que me inspiró en casi que cómo amanecí hoy, o sea, obviamente uno tiene que seguir pues los colores de lo que viene en primavera, lo que se usa en otoño, pero pues el chiste mucho de un diseñador no es tanto seguir una tendencia, sino tú crearla, tú hacer la tendencia que digas esto me gusta, esto me lo voy a poner y por aquí me voy a ir. O sea, puedes seguir ciertos colores, por ejemplo, ahorita en primavera los colores claros y todo, pero el chiste también es tú decir, bueno, a mí esto es lo que me gusta y esto es lo que yo quiero usar. ¿Y cuánto llevas con todo este proyecto? Pues ya van a ser casi seis años. Madre mía. Sí. Bueno. Dime, ¿y dónde podemos conseguir la ropa de Ana Pau Carrillo? Pues mira, tengo todo, la verdad, en mi casa, o sea, casi todo lo tengo yo porque me gusta manejarlo yo y me gusta enseñártelo yo, o sea, si yo no me lo pondría, nunca te lo vendería, ¿me entiendes? O sea, es algo que si yo lo uso es para que lo uses tú y lo use quien sea, quien le quede y todo lo tengo en mi casa, o sea, en el showroom de mi casa que es en San Ángel y también tengo un punto de venta en una tienda que se llama Cocoleta. ¿En dónde? Está en Las Águilas. Ah, perfecto. Sí, pero ya estuve en el Palacio de Llevo. Ah, no, entonces ya para estar en el Palacio. ¿Y cómo te fue ahí los pagos? Ay, eso es una lata. ¿Eso es mercadotecnia? ¿De alguna forma las estrategias de pago, cómo te pagan, entrar a una tienda tiene sus tiempos, creo que es a 90 días, ¿no? Para que tú recuperes. Sí, es a 90 días y la verdad es una lata porque todo lo absorbes tú. Tú, todas las promociones y todo, las absorbes tú. O sea, si hay un descuento en Palacio, tú eres la que hace. Tú eres la que hace el descuento. Eso está fuerte. ¿Y ya no estás ahí o sí? No, la verdad ya no. ¿Cuánto duraste en Palacio? No, estuve como un año, pero por ejemplo en Perisur el espacio es muy pequeño y tú tienes que hacerte cargo de todo, tienes que ponerte tu vendedora, tú tienes que hacer todo. Y la verdad me cansé y luego pues dices, bueno, me puse como para que la gente me empezara a conocer, pero pues ya que empiezas poco a poco, dije, no, aquí no más se me atrota la ropa, ni luce lo que tiene que lucir y los de aquí me lo llevé a mi casa. ¿Y te va mejor? Me va mucho mejor en mi casa. ¿En qué te inspiraste para esta nueva temporada? Pues mira, ahora sí que… Porque vienes guapísima, supongo que es de esta temporada. Sí, este es nuevo. Muy hermoso. Ahorita otra vez se están usando muchísimo los palazos, muchísimo. Entonces, pues traté de hacer varios porque la verdad son muy cómodos, bueno, para ir al baño no tanto, pero son muy cómodos, la verdad es que a la gran mayoría de la gente se le ve bien. A mí lo que más me importa es que la prenda que tú traes te sientas cómoda, te sientas bien y un poco fue así como yo empecé. Yo empecé sacando una línea de ropa que se llamaba ropa para viajar. Ah, claro, lo leí, sí, sí. Porque no había nada para viajar, tú te subes a un avión con unos jeans y te puedes morir, o sea, depende cuántas horas vayas y todo, pero el chiste es que tú estés cómoda con lo que traes. Luego hay vestidos que… Ay, se me sale este por acá, aquí no me gustó. No, el chiste es que tú estés cómodo y entonces yo empecé haciendo ropa que no se arrugaba, que la podías llevar en tu maleta donde fuera y como salieras con lo que te pusieras, te vieras bien. Ah, muy bien. ¿Y qué pasó con ese… Pues estuvo ahí un tiempo y al principio lo único que hacía era puros jumpsuits, era lo único que hacía. Qué padre. Pero pues ya después crecí y crecí y la imaginación se te va yendo y pues mira donde llegué. Oye, ¿y cómo convives esto con el día a día, con el ser madre, tener tres hijos, marido? ¿Cómo puedes combinar todo esto? Porque yo, bueno, yo veo a mis alumnas que se agobian porque estudian, digo, ay, mi vida, la vida real es otra, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo compaginas tantas cosas? Pues mira, la verdad es que mi tiempo con la ropa y así buscando qué hacer y viendo y todo, diseñando, trato de hacerlo en la mañana. Tengo tres hijos y de tres edades muy distintas. O sea, bueno, los grandes que tienen 20, 17 y un piloncito de nueve años. No, sí, me queda claro. Entonces, el chiquito sobre todo me necesita todas las tardes. Entonces, en la mañana es cuando yo me dedico a ver todo lo que voy a hacer, qué voy a sacar, qué telas necesito, me voy al centro, voy, regreso. Todo eso lo trato de hacer en la mañana. Pero aunque él también está acostumbrado. Y me dice, ¿y ese jumpsuit es nuevo? Claro, claro, claro. ¿Y qué colores de tendencia usaste para esta temporada? Mira, ahorita viene muchísimo el rosa, entonces me basé en el rosa en diferentes tonos. Entonces, ¿por qué no crees que me gusta mucho el rosa? Sí. Sí, sí, sí. Hoy vine de rosa, pero no es de mis colores favoritos. El rojo también, el amarillo, que es un color difícil porque la gente no se anima a ver si es de amarillo. Pero es mucho de tendencia ahorita. Y sobre todo las flores, ahorita los colores están, bueno, las telas estampadas y flores y pájaros y todo eso, viene muchísimo, entonces de ahí me agarré. Oye, bueno, ¿y cómo combinas? ¿Derecho con moda? No, no combino. Ah, bueno, y acabaste derecho y todo. ¿Y por qué derecho? No, la verdad es que, pues porque vengo de familia de abogados. Ah, ok, ok. Y no la terminé. Ah, ok. La verdad, me casé, me casé muy joven, me casé a los 23 años, chiquita. Y la verdad es que no terminé. Y luego dije, bueno, me caso y ya luego la termino, pero pues llegó Patricio a los dos años de casada y ya no terminé. Pero bueno, pues ya. Oye, mira, me dicen mucho, ahora que convivimos con tanto diseñador, nos dicen mucho que ellos empiezan en bazares, que los bazares son los que hacen a los diseñadores mexicanos, sobre todo porque es la forma de darte a conocer cuándo no puedes entrar a un palacio porque no tienes poder adquisitivo. Tú participas en bazares, cada cuándo, cómo te enteras de ellos. Yo participo en dos bazares. En marzo es el de la Fundación Origen, de la que yo aparte formo parte. Ah, qué padre. Sí, es Pro Ayuda a la Mujer y hace un bazar muy padre en marzo que se llama Spring Fever. Y después en octubre también entra otro bazay muy grande que es el de la Asociación Gilberto. Sí, claro. Son, la verdad, son los únicos dos bazares en los que estoy. Porque también no quiero que la gente te vea y ya diga, ay, 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 ya la vi, ya la vi, ya la vi. Entonces, es como en Spring Fever saco la temporada de primavera-verano y en el Gilberto la de otoño-invierno. ¿Cuánto te llevas en sacar toda tu colección? ¿Cómo mides tus tiempos? Luego me agarran las prisas, no te creas, pero, o sea, para sacarla de otoño, desde julio ya estoy pensando qué voy a hacer, qué colores voy a usar. Ya trato de tener algunas telas porque luego me las quitan. O sea, y sí, te vas a reír, pero claro que las telas también vienen con su temporada. Claro, claro. Y entonces, para que esté lista para octubre, ya desde julio. ¿Y las telas las compras aquí? Todo lo compro aquí. Ah, qué bueno. Sí. 100% mexicano. 100% mexicano. Y mi taller también, todo 100% mexicano. Todo es de hecho en México. Qué bueno, muchas felicidades. Ahora dime, ¿qué errores has cometido que dices, híjole, dentro de la moda? También, a veces hay que reconocer, ¿no?, que uno comete errores de los cuales aprendemos y te dejan un gran aprendizaje. Mira. ¿Alguna experiencia? Sí. Uno que era como, venía la tendencia así de color block y yo dije, claro, voy a sacar un jumpsuit combinado. ¿Haz de cuenta que hice uniformes para payasos? No, dije, qué barbaridad, estaban, o sea, espantosos. No, dije, no, no, nunca más me voy a volver a basar en una tendencia así tan fuerte. Claro, tampoco ser tan estructurada. O sea, hay diseñadores muy atrevidos y sí, qué padre, se ve increíble, pero el día a día tú no puedes salir vestida así. Claro, claro, sí, 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 totalmente de acuerdo. Llevarlo de tu cabeza, ya, o sea, físicamente, que te lo pongas y dices, no. No. Totalmente. Y ahí sí dije, no, bueno, sí. Ahora que estuve leyendo de ti, decía que tú dices que el estilo, que una mujer elegante es mucho por estilo, ¿no? Bueno, aquí lo tenemos presente, pero ¿a qué mujer te inspira o a quién te gustaría vestir del extranjero que dice, es todo mi perfil? Uy, mira, yo desde chica veía revistas porque mi mamá las compraba, mi abuela las compraba, pero por ejemplo, el estilo de Rania de Jordania, no sé si la has visto, me fascina. Bueno, me fascina. Me fascina. O sea, a mí no me gustan tan atrevidas, me gusta seguir una línea que no eres tan atrevida, pero eres moderna, ¿me entiendes? O sea, no tienes que ponerte algo exageradísimo para verte bien. A ella, bueno, me fascinaría. ¿Sí? ¿Y diseñadores? ¿Qué diseñador te gusta, te gusta lo que hace? Pues la verdad hay muchos, o sea, tengo miles de diseñadores y luego te llevas unas sorpresas que dices, bueno, ¿y este quién era? O sea, bueno, ¿de dónde salió? ¿Qué marca es? Pues así uno en específico no tengo porque la verdad sí tengo, o sea, como que me gusta todo. Me gusta muchísimo la moda, me gusta vestirme padre, me gusta que se te vea bien. No te digo, no soy muy atrevida, pero así uno en especial no sabría decirte. O sea, sí. No, bueno, yo Coco Chanel, ¿qué te digo yo? Las perlas. Sí, claro, me fascina, pero también es algo muy clásico. Claro, claro, ya cae mucho en lo clásico. Sí. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. ¿Y diseñadores mexicanos? ¿Conoces alguno? Sí, mira, me gusta, por ejemplo, lo que hace Sandra Bale, me gusta muchísimo, muchísimo, tiene así como muchas cosas diferentes, pero que se te ven muy bien. Ella me gusta mucho, ya Campote también me gusta mucho. Bueno, pues, sí. Dime una cosa, ¿qué dificultades has tenido porque no estudiaste diseño? Entonces, bueno, el figurín, los patrones, tienes alguien que te hace eso, que te asesora, pero no te arrepientes de no haber seguido tu instinto y estudiar moda o lo has sabido manejar, digo, lo has sabido porque es triunfadora, ¿no? Que en esos casos son pocos, pero ¿qué consejo les puedes dar a las personas que nos ven y nos escuchan? Pues sí, que sigan su instinto. Yo la verdad es que nunca pensé que me iba a dedicar a la moda, nunca en mi vida, o sea, no. Y tengo, o sea, desde cuando tenía amigas que me decían a Paula, vení, escógeme mi ropa, sácame del clóset, lo que ya no, y iba yo y, pero nunca pensé, digo, tengo 44 años. Y en mis épocas no había tantas cosas como ahorita, o sea, ahorita ya puedes hacer un millón de cosas, puedes estudiar moda. Moda, pero en dirigirte hacia las telas, hacia mil cosas. Y en mi época, pues, no había tanta cosa. Sí, yo también me acuerdo que solo había una universidad, no me gustó la universidad, entonces dije, yo no voy a estudiar moda en esa universidad. Exacto. Yo estudié comunicación y lo voy a estudiar. O sea, había una que daba diseño de moda. Y hoy por hoy hay, ¿no?, programas de tele, de radio. Sí, todo, pues, la otra universidad muy grande que tiene un millón de cosas. Pero, pues, sí, tienes que seguir tu pasión. Cuando eres apasionado de lo que te gusta, no te cuesta trabajo. O sea, es como dicen, cuando tu trabajo te gusta, te fascina, no es trabajo. Claro. O sea, cuando yo veo y digo, híjole, ya tengo que sacarlo de otoño, no sé qué, me estoy tan contenta que se me va el tiempo. Y ya, le digo, ya la tengo toda, mira, ya acabé. Y obviamente, sí, esta señora que me ayuda me tuvo que enseñar y yo tuve que aprender con ella. Claro. Y dónde va la pinza y esto dónde va y no es que esto así no me gusta. O sea, todos los, o sea, hacemos patrones, el figurín, todo, pero si a mí no me gusta, no sale. Y si a mí no se me ve bien, no sale. Que eso es lo padre, por supuesto. Sí. Y que, ¿cada cuándo te pones tu ropa? Pues la verdad, bastante seguido. Siempre que tenemos comida, llevas un marco, como debe de ser. Pues sí. No, 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 muy bien. Pues sí, porque es, pues, la usas del día a día, la puedes, o sea, la verdad es que trato de que sea muy cómoda. Ok. Dime, sé que eres, bueno, no concepto feminista, porque tampoco, no, aquí el machismo y el feminismo, no. Pero bueno, ves por la mujer, desde que estás en una asociación para ayudar a mujeres y todo, este, ¿qué te inspira, qué te da coraje de la mujer mexicana? ¿Qué podríamos, cómo, a ver, te voy a explicar. Digo, a mí, a veces, ¿no? Vemos siempre que en la India la pobreza y las mujeres maltratadas, cuando vas a Oaxaca, a un monte, y lo ves, ¿no? Todavía ves ese tipo de cosas. Este, ¿qué haces? ¿Cómo es tu actitud ante esa etapa, ese rollo que tenemos hoy por hoy, no? Porque al fin y al cabo, hoy por hoy la mujer todavía está abajo del hombre, tristemente. Tristemente, tristemente, sí. Pues sí, da coraje, da coraje que todavía hay mujeres que se dejan dominar, la verdad. O sea, no es que yo sea feminista, pero pues la mujer puede y la mujer ha demostrado que ha salido adelante en lo que le pongas. En lo que le pongas, llámese moda, llámese Angela Merkel, llámese lo que quieras. Y aquí, pues yo creo que mucho de lo que nos dedicamos en la Fundación Origen es a impulsar a la mujer. En los pueblos todavía, pues hay muchas que no saben leer ni escribir y que nadie les enseña y el marido ni las deja. Entonces, hay que enseñarles a leer y escribir. Y ya que aprendieron a leer y escribir, les enseñamos a cocinar y a bordar y a valerse por ellas mismas. Eso es lo que tiene que hacer la mujer. Una mujer es muy poderosa, pero tiene que saberse valer por sí misma. Repítelo, repítelo. Crean en ella. Sí, tienes que creer en nosotros, ¿no? Sí, y decir yo, claro que puedo. ¿Quién te dijo que no puedes? Claro que puedes. Todo lo puedes. Totalmente de acuerdo. Sí. ¿Qué más nos puedes platicar, Ana? ¿Qué experiencia positiva? ¿Qué es lo que más te ha gustado dentro de estos seis años que llevas en diseño? ¿Con quién te has topado? ¿Con quién dices, wow, quién ya trae mi marca y me siento bueno? Porque, bueno, eso se tiene que vivir, ¿no? Pues, mira, la verdad es que lo que más me emociona y me sigue emocionando, la verdad, es que me digan, tú eres Ana Paula. Y yo, ay, sí, pero pues luego son muy malas para los nombres y no me acuerdo. Pero, o sea, un día llegué a un evento y pude contar por lo menos 15 que traían ropa mía. ¡Guau! Eso, no sabes, la emoción que me dio y luego otro día vi pasar una señora con una bolsa, yo te entrego una bolsa rosa con mi nombre. La señora la traía a lo mejor para llevarla a la tintorería, pero dices, mira, qué bien. O sea, la satisfacción de ver que la gente se pone tu ropa porque le gusta, porque se siente bien, eso es increíble. Y eso te inspira para hacer una mejor colección, ¿no? La verdad, sí. Y me encanta que subo, por ejemplo, algo en Instagram y me dicen, Ana Paula, cada vez haces cosas más bonitas. Y entonces todo eso, la verdad, te anima muchísimo. Claro. Muchísimo y te dan ganas y dices, no, no, tengo que hacer ahora una más padre. No, toda la razón. Ahora dime, sé que tienes ropa, pero tengo, bueno, tienes bolsas, porque yo me muero por tus bolsas. ¿Sigues con ese proyecto? Pues mira, la verdad es que cuando empecé mucho hacía bolsas, muchísimas. O sea, me fascinaban las pieles exóticas. Entonces yo hacía bolsas de pitón, pero ya no me da tiempo. Ah, ya ven, ya no compré la bolsa. Ahora uso el pitón para algunas prendas. Eso es bien. Decidí meterla entonces mejor a mi ropa y darle un giro a todas esas cosas. Claro, claro. Pero, sí, te tienes que ir concentrando en algo porque también es demasiado. ¿Cuánta gente depende de ti en tu mini empresa? Somos 14 gente. Qué padre, ¿no? O sea, empezaste tú con una idea, con otra señora y llevas 14 personas que comen de tu producto. Sí, la verdad es que está increíble. ¿Y todas trabajan en tu casa? No, tenemos un taller. Ah, dije. No, se me imagina. Tenemos un taller y ahí, ahí tenemos todo. Las telas, los diseños, todo. Los patrones, todo. ¿Nos puedes dar tus redes para el público? Sí, claro que sí. Mi Facebook es Ana Paula Carrillo Peña Fiel y el Instagram es Ana P. Carrillo Colección. Ana Pau, muchísimas gracias por la entrevista. Y un beso. Gracias a todos. Gracias.